¿Qué si soy hipócrita y persinada como todas las regias? Esto y más te voy a contestar aquí conmigo, con Lady Comunica. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo sé que ya es muy tarde para este video, porque les dije que les iba a contestar desde el viernes, pero pues se atraviesan cosas, compromisos y demás. Lo bueno que ya estamos aquí y voy a empezar a contestarles todas y cada una de las preguntas que ustedes me hicieron a través de esta plataforma en comunidad, para ser exactos. Yo les dije, háganme la pregunta que ustedes quieran, que yo les voy a contestar. Porque yo soy muy neta, muy abierta y pues vamos a empezar de una vez. Así que tráiganse la Coca-Cola, las donitas, el pan dulce, los cacahuatitos y pónganse cómodos que van a escuchar lo que aún no sabías de Lady Comunica. Empecemos. Y la primera pregunta es de Cecilia Ituarte y ella preguntó esto. Ella dice que si hubo o hay algún artista que me haya tocado entrevistar y que se haya comportado como un divo de Juárez. O sea, se hace que se haya portado medio mamucas. Primero que nada, te voy a mandar un saludo, pero muy especial, porque fuiste la primera en mandar tu pregunta. Y contestando la misma, quiero decirte que no. A ninguno de los artistas con los que yo he interactuado o me he topado, ninguno se ha portado grosero o grosera conmigo. Todos han sido muy amables. La segunda pregunta es de parte de Blanca Camacho. Y es, bueno, más bien son dos preguntas. ¿En qué televisoras he trabajado? ¿Y cuántos años tengo? Bueno, solamente he trabajado en Multimedios Televisión, pero mis demás trabajos me han dado chance a tener relación con talentos de televisoras, de Multimedios, de TV Azteca y de Televisa Monterrey, también de radio. Y tengo la edad de 38 años de edad. La pregunta número 3 viene de parte de Óscar Oviedo. Y él me pregunta qué pasó con Vivian Cepeda. Vivian Cepeda ya se casó, tuvo su bebé y ahorita es ama de casa. Ella tiene sus redes sociales, pero no está muy activa. Y aparte, ¿qué las tiene en privado? Entonces, pues no podemos darnos cuenta muchísimo, no podemos mucho nosotros darnos cuenta de qué es lo que está haciendo, porque ya saben que ahora uno se entera por las redes sociales. En la pregunta número 4 está Alfredo García. Ya parezco el top 10 de la radio. Pero él me pregunta cuál es mi nombre real. Y mi nombre real es Laurita Garza. La maestra de la escuela. Y también me preguntaba cuál era mi estado civil. Pues soy casada, aunque todavía no tengo anillo. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Ok. La quinta pregunta viene de parte de Mar Marroquín. Y ella me dice que si me gustaría tener una convivencia con mis seguidores. Cosa que ya pasó, creo que a principios de año. A principios de año. Y fue muy divertida. Y sí me gustaría tener otra convivencia. Pero nos vamos a calmar las aguas. Porque lo de la pandemia no es un chiste. Vamos a esperarnos un poquito más para poder hacer la juntación. Y también me dice que cuando yo pienso mostrarles mi identidad, a lo que también ya he contestado, que si llegábamos a los 100 mil suscriptores rápido, rapidito también me quitaré el antifaz y la peluca. Pero, pues es que no se apuran mis rebeldes, apúrenle, apúrenle para llegar rápido a los 100 mil suscriptores. Y también me pregunto que si algún famoso alguna vez me ha reclamado por las notas que yo doy o por mi trabajo, porque este es un trabajo, ¿verdad? Por el trabajo que yo hago. Y pues, sí y no. Porque hay personas que sí se molestan, pero no lo hacen público. Y también me han mandado mensajes de que ya no hable de ciertas personas o de ciertos personajes. Pero a ver, yo digo, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde quedaría la libertad de expresión? La siguiente pregunta es de parte de Iván Enríquez. Y él me pregunta que, ¿dónde trabajo? Y mi respuesta es que tengo un negocio propio. También trabajo desde mi casa. Y hago videos que es mi hobby. Ah, y también soy ama de casa, esposa, hija, sobrina, bla, 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 bla. Gaviota Villanueva me pregunta que, ¿qué es lo que ha dejado huella en mi vida? Y ese fue el día que no tenía ni para un kilo de tortillas. Los que me siguen, desde hace mucho, sabrán la historia. Y si no, por ahí está, búsquela. También, la siguiente pregunta de ella misma me dice que si de los artistas de antaño hay uno que yo sea fan de hueso colorado. Pero me pregunta en el mundo del folclor. Que me imagino que es regional mexicano. Y pues yo creo que diría... Me encantan las canciones de Vicente Fernández. Él no me encanta tanto, pero las canciones de Vicente Fernández, todas y cada una me las sé. Y me gusta mucho esta canción. Grabe en la penca de un maguey tu nombre unido al mío, entrelazado. Y mi corazón todo chueco. Otra pregunta de ella fue, ¿qué si tenía miedo a morir? Y la respuesta es que no. Tengo miedo por los que se quedan. También me pregunta que si volviera a nacer, ¿haría lo mismo? Unas cosas sí y otras no. También me pregunta que si me quedé con ganas de estudiar otra cosa. Pues no, a mí no me gustaba el estudio. Más bien, no me gusta. Y que si quisiera, o que si me hubiera gustado dedicarme a otra cosa, pues sí siempre he dicho que me hubiera gustado ser aeromosa. Aunque con el miedo que le tengo a los aviones, pues quién sabe si me hubiera atrevido. Oscar Oviedo me preguntó que si es cierto que TV Azteca está buscando a Arely Telles para que haga dueto con Jasmine. Y la respuesta es que sí. Todas las televisoras ahorita lo que están buscando es talento o gente que tenga muchos seguidores. Pero la realidad es que todo el talento ya se sale de la televisión para hacer su carrera en esta plataforma. Porque pues es un trabajo que no es celoso. Que tú obtienes lo que tú deseas. Que lo puedes hacer a la hora que tú quieras. Y no tienes que estar siguiendo un horario o un reglamento como en una empresa. Y ya vimos el claro ejemplo que nos dio Liz Elizondo. Que pues dijo temporalmente adiós a la televisora. Pero porque se quiere ya dedicar de lleno a sus salones de fiestas, a su canal que tiene en esta plataforma y otros proyectos que vendrán más adelante y que aquí les estaré comentando. Belia Luna me pregunta ¿Qué personaje de la farándula admiras y por qué? Y siempre he admirado a Maribel Guardia. ¿Por qué? Porque se me hace una persona carismática, sencillita, sincera. Y bueno, yo la empecé como a seguir sus pasos a raíz del escándalo que tuvo su... En ese entonces pareja Joan Sebastián con Arlet Terán. Y pues a mí se me hizo una mujer de muchos porque a pesar de que ella lo amaba con desesperación y locura, ella no dejó que se burlaran de ella y le dijo a Joan Sebastián, mi hijito, por aquí te ibas, por aquí tenías todo, te hubieses podido ir derechito y preferiste retorcerte, ¿verdad? Entonces eso fue lo que le admiré siempre a ella, a pesar de que su hijo Juliáncito estaba bien chiquito, pero se comportó ella muy valiente y sin importar el que dijeran de ella, ella como toda una dama, dejó al señor que hiciera su vida y ella hizo la suya. Aparte es una persona que se lleva bien con todos y nunca habla mal de nadie. Ella misma me pregunta a quién admiro de los presentadores del espectáculo y mi respuesta es que a nadie, porque todos tienen un precio. También me pregunta que para mí quién es el mejor comediante mexicano y mi respuesta es Yo soy Jorge Falcón, reír es mi profesión, soy buen comediante, artista o cantante, ese es mi mejor comediante. También el que se hizo presente fue Isaías Acevedo, yo le mando un saludo muy especial, él no me hizo ninguna pregunta, pero me hizo una sugerencia, que debería de algún día rifar este antifaz, dárselo a alguien de regalo y si tú lo quieres Isaías, pues es tuyo, claro, cuando termine la pandemia, ¿ok? A mí se me hace que ya debo muchos regalos, porque no crean que se me olvida que Bella Luna también se hizo acreedora de una gorra y también un amiguito de ella, pero ahorita no recuerdo su nombre, entonces yo aquí anoto todo y yo sé quién es, a quién debo yo entregarle un obsequio cuando termine todo esto. Gordita Visa también me pregunta que a qué edad me enamoré, por primera vez, yo creo que a los 12 años, ¿verdad? También me está preguntando que estudié, nada, me titulé, no. También me pregunta que a qué edad tienen los Lady Comuniquitos. Uno tiene 20, el otro tiene 10 y el otro tiene 9. Ábalos Televisión me pregunta que si trabajé en Multimedios y en qué programa estuve y sí trabajé, pero fui secretaria. Arlequín 69 me pregunta por qué salió Carolina Fuentes de Viva la Vi y pues por lo mismo que los demás y de lo que estamos hablando para entrar a esta plataforma. Y también me pregunta que si sentí el terremoto del día viernes y déjame decirte que no creo que lo hayas sentido porque como estoy sumamente en movimiento, pues lo más seguro es que ni cuenta me di. También me pregunta que si las regiomontanas son hipócritas y persinadas como muchos lo han hecho pensar o que si somos arrabaleras como las lavanderas. Y bueno, es que hay de todo en la viña del señor. Mi respuesta es esa. Hay de todo. Hay unas muy persinadas, bueno, que se dicen persinadas, pero son más cascos ligeros, ¿verdad? Que otras. Hay otras que dicen que son de cascos ligeros, pero obviamente son más erisitas. Entonces yo creo que en todos lados se da de todo. Pero sí, somos muy mal habladas igual que las lavanderas. Bueno, por lo menos yo soy así. Y toda la gente que yo conozco son así. Lo que pasa es que acá en el norte se habla golpeado, se habla fuerte, se habla groseramente. Entonces muchos pensarán que estamos enojados, pero no. Hablamos directo, fuerte y ranchero. Y bueno, hasta aquí terminó el video de estas preguntas. Ustedes me preguntan y yo les contesto. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, regálenme un like, compartan, comenten aquí en la parte de abajito que más o algo que se les haya olvidado preguntarme. Yo se los contesto en la parte de aquí abajito, ¿ok? Les mando muchos besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Chao.